Las mujeres recurren a la donación de ovocitos en dos circunstancias. Una, cuando hay un problema en la calidad de sus óvulos o cuando hay un problema en la cantidad de sus óvulos. ¿Cuándo hay un problema en la calidad de sus óvulos? Pues aquellas mujeres que se han sometido durante varias veces al tratamiento de reproducción, no consiguen obtener ovocitos de buena calidad, no consiguen quedarse embarazadas, entonces recurren a la donación de óvulos. Cuando hay un problema en la cantidad de óvulos, pues en las mujeres de la avanzada, las mujeres que han tenido una cirugía previa que pueda alterar los ovarios, en estas circunstancias también se recurre a la donación de óvulos.